Hoy vamos a ver en profundidad cuál es la estructura morfológica de las personas que son generosas, que más dan a los demás y que hacen del compartir el centro de su vida. Si esto te interesa, quédate hasta el final porque muchos de vosotros me habéis preguntado David, ¿cómo puedo elegir a una persona de buen corazón o que vaya a ser una persona que me vaya a proveer y que vaya a compartir todos sus recursos conmigo? Hoy vas a quedar completamente satisfecho y además tengo una sorpresa que no te esperas que vas a poder ver un poquito más adelante dentro del vídeo. Comenzamos con una frase que todos conocéis, no se puede dar lo que no se posee, lo que no se tiene. En términos morfológicos significa que alguien que no está en disposición de tener algo, que se siente carente de algo, es muy difícil de darlo. Las personas de tipo replegado se sienten muchísimo más inseguras y menos satisfechas ante la vida. Por lo tanto, las personas que tienen el rostro muy fino, muy alargado, muy delgado, muy pequeño, muy estrecho, les va a costar ser generosos. Van a tener que trabajar muchísimo más en su mundo interior y en su desarrollo personal para ser personas más generosas. Sin embargo, las personas de rostro dilatado, de rostro ancho, de rostro cuadrado, lo que yo llamo los rostros XXL, de manera innata tienen una confianza y una seguridad en la vida que les viene de cuna. Y como no se han replegado ante los medios adversos que les ha podido ofrecer la vida, ellos se sienten con disposición de poder afrontar cualquier cosa que les venga. Estas personas de manera innata van a ser personas con una gran confianza en sí mismas y por lo tanto van a poder ser muchísimo más generosas. Ojo que habrá gente dilatada, expandida, que no son generosos. Pero esto se debe no a algo innato que tienen, sino a aquel entorno en el cual han crecido y las creencias, valores e ideología que han podido absorber, les han hecho personas un poquito menos generosas. Porque como siempre digo, y no me quiero desviar del tema principal, el temperamento y la genética es el primer paso, pero el ambiente en el cual desarrollamos nuestra vida y las personas con las que más tiempo pasamos en nuestra vida van a determinar también muy mucho en quienes nos convertimos. O sea que, ojo, cuida mucho con quien te juntas, explorador. Aparte del marco, vamos a tener los receptores sensoriales como segundo elemento de generosidad. Ojo, nariz y boca son los receptores en los cuales entra y sale la información. Las personas que tienen estos receptores más grandes van a ser muchísimo más generosos tanto a nivel mental, emocional e instintivo. Te lo explico. Las personas que tienen unos ojos grandes son muy curiosas, pero también les va a costar muy poco el compartir sus ideas. Son gente que les gusta recibir y dar mucho feedback sobre el mundo actual, sobre las novedades, sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Digamos que hay una generosidad en lo mental, en lo visual. Las personas que tienen una nariz grande y carnosa son personas muchísimo más cariñosas y más generosas en lo afectivo y en lo emocional. Son personas que les gusta tener más amigos, compartir más relaciones. Si además hay carnosidad y anchura en la nariz, son personas que les gusta abrazar, tocar, compartir. Son personas que realmente, fijaros, que son muy generosos en el trato con los demás. Muchos de vuestros mejores amigos seguro que tienen una nariz grande y carnosa. Y luego la generosidad en el aspecto físico también lo vamos a ver en la boca. Si una persona tiene la boca grande, si una persona tiene los labios con un tamaño de hendidura grande o los tiene muy carnosos, y si se dan estos dos elementos mucho más, suelen ser personas que son muy generosas. De hecho, a veces se pasan de generosas y son demasiado gastonas o derrochadoras y muchas veces no tienen en cuenta sus propias finanzas personales. Derrochando, dando, compartiendo todo lo que tienen o una gran parte de ellos sin mirar en el bolsillo. Son personas que de verdad merecen mucho porque disfrutan mucho del compartir. Son personas que no tienen esa necesidad de guardárselo todo. Hicimos un vídeo hablando sobre la avaricia y sobre las personas menos generosas, que os voy a dejar el link en la descripción. Y veíamos que las personas menos generosas o más avaras solían tener muchas veces la boca muy pequeña y muy fina. Ya os digo que lo podéis ver en la descripción. Pues aquí tenemos el caso absolutamente contrario. Personas que les gusta del compartir. Les puede gustar el compartir para gozar de la vida juntos, como puede ser una mesa, como puede ser una comida, como puede ser tomar una copa o un refresco con los amigos, pasar tiempo en grupos sociales con otras personas y también, por supuesto, en eso que estás pensando, porque sé que lo estás pensando, sí, en la parte sexual. Las personas de labios carnosos les gusta el gozar de la vida. Y ese gozar y compartir también incluye el aspecto sexual. Son besucones, les gusta disfrutar, tocar, besar. Muchos de vosotras y muchos de vosotros lo sabéis porque habréis tenido relaciones y experiencias con este tipo de personas que además a nivel inconsciente nos están como llamando la atención y muchas veces es como la miel para las moscas que queremos ir como a ir a esos centros de placer porque nuestros genes están programadas para compartir con esas personas que tienen los receptores más grandes. Se nos hace muchas veces más atractivos. Bueno, David, ¿entonces en qué quedamos? ¿Marco grande o receptores grandes? Entonces, en un aspecto y en el otro. Y si sumamos, pues vamos a tener personas muchísimo más generosas. Cuanto más grandes sean, bien el marco, bien los receptores, la persona va a ser muy generosa. David, si una persona tiene el rostro estrecho y los receptores grandes, pues ahí va a haber un conflicto. Por un lado, la persona no se siente tan segura, pero muchas veces va a dar todo lo que tiene. Y ahí la persona a veces se siente mal porque siente que no acumula para sí mismo y que todo lo que tiene se lo gasta y que lo invierte en los demás. Y eso le puede generar algún tipo de problemática. Ya hemos hablado de este tipo de tipología que se llama la tipología reactiva y los conflictos y los problemas que tiene y cómo solucionarlo. También os lo dejo aquí en la descripción porque tenemos un vídeo hablando de este caso. En tercer punto, tenemos las personas de zona emocional grande. Las personas que tienen una zona afectiva grande, tanto en altura como en anchura, que es predominante en la personalidad porque estas personas normalmente además tienen la nariz grande. Si tienen una zona grande y una nariz pequeña, no se cumpliría porque ahí habría demasiado egocentrismo y narcisismo y el pensamiento de lo afectivo estaría muy volcado en uno mismo. Si veis, la mayoría de los creadores sociales, de la gente que le gusta dar su vida y su tiempo por los demás, tiene esta estructura, una zona emocional grande en altura y en anchura con una nariz grande y carlosa. Son personas que disfrutan de dar sus recursos, su tiempo y su amor hacia los demás. Fijaros que ya veréis como esto no falla. Y en cuarto lugar, tenemos a personas que tengan un modelado un poco abollado, magro o abrupto con los receptores bien grandes, con la zona emocional grande y con el marco grande. Es decir, va a ser como un extra plus. ¿Por qué? Porque este modelado que se va desarrollando según las vicisitudes de la vida nos informa de que la persona se ha convertido en una persona muy pasional, una persona que lo da todo, que vive por y para sus objetivos, su pasión. Cuando estas personas son además buenos creadores sociales y tienen buenos sentimientos, están poniendo su pasión al servicio de los demás. Ojo, que como estáis viendo, también existen personas como modelado abollado, que son personas muy crueles, que no tienen tan desarrollado el sentido del dar, del amor y del compartir, porque las vicisitudes de la vida le han llevado por otros derroteros. Entonces, para que esto sume como un plus extra, este modelado abollado, lo vamos a ver cuando además de este modelado, los receptores o bien son grandes, o la zona emocional es grande, con la nariz grande, o el marco en general es más bien grande, o la suma de todos estos elementos. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y para terminar os voy a pedir que participéis en un juego. Decidme aquí abajo, ponerme debajo, en los comentarios, uno o dos personas que tengan estas estructuras y qué es lo que han hecho en la vida. Es decir, personas que sean mundialmente o por lo menos en vuestros países reconocidos y reconocidas, que sean muy generosos y que hayan hecho actos de humanidad y de entrega a la comunidad. Hay cientos de ejemplos, habéis visto algunas en las fotos que os hemos puesto, pero aparte de los ejemplos que habéis visto en este vídeo, desarrollar y poner esta persona fulanito de tal ha hecho esto y las... Puedo ver, o sea, que practiquéis, que todo lo que os he explicado en el vídeo, lo podéis ver como elementos morfológicos. Por cierto, compartid el vídeo y suscribíos si no lo habéis hecho ya. ¿Por qué? Porque me ayudáis un montón. Yo estoy encantado de compartir y os suscribáis o no, voy a seguir compartiendo vídeos, porque es mi misión y es lo que más me apasiona en la vida. Pero de verdad, creo que si compartimos y os suscribís, si habláis de este canal y de estas herramientas a otra gente, podemos ser muchísimos más y el mundo necesita gente como vosotros y como vosotras que habéis decidido ser más amorosos, más conscientes y utilizar esta bonita herramienta para crear un mundo mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero!